No, 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 no Ya me siento abierto, necesito música para irme nutriendo, es que a veces no me entiendo Ya me siento raro, necesito música para seguir plano, la música está controlando, me tiene en sus manos Y lo reflejo en mi voz, lo dejo claro mi bro, ya me controla el hip hop En el micrófono que llevo es de son, súbele al delay y al reverb por ley que aquí no hay break No, aquí no hay break No, 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 no No, 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 no podrán pararme, la música me controla La música me controla, mi mente se me dispara, estoy cantando en esta pista pa' poder llegar a la fama Tengo pilas de dinero, mujeres metí en mi cama, ya no quiero drama, lo que quiero es desacato Con el humo de la disco quiero arrebatarme un rato Cuando canto en la tarima to' rompiendo la consola, ya no sé lo que me pasa, la música me controla Lo que yo siento es mi pana, no lo puedo explicar, porque ya estamos subiendo, muchos nos quieren matar Pero sigo como quiera, porque nunca retrocedo, controlando en esta vaina, a nadie le tenemos miedo A nadie le tenemos miedo No, 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 no podrán pararme, la música me controla No, 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 No podrán pararme, la música me controla Comando, yo creo que en esta vuelta tú y yo sacamos las bolas Lo más fuerte, el aparataje musical Ok, esto fue Comando y el contract 2012 for you, un saludo Para lo tremendo de Ravron Chile Para República Dominicana Para República Dominicana